Hola, soy Juan Diego Moreno, alcalde de Puyallavegas, aquí en la provincia de Granada, y quiero felicitar a los organizadores de este evento por la iniciativa que han tenido y espero que sea fructífera para todos. Me han dicho que comente cómo no ha afectado en el pueblo de Cuyallavegas la crisis. Bueno, pues Cuyallavegas, como otros tantos pueblos y como está pasando a nivel de toda España, pues la crisis está haciendo bastante daño en nuestro pueblo, fundamentalmente en lo que se refiere al empleo. Nosotros teníamos un sector terciario, fundamentalmente enfocado y dirigido a lo que era la empresa inmobiliaria y la constructora, pero lo probíamos que era el eje fundamental y el más importante desde el punto de vista económico y efectivamente como ha sido uno de los pilares que más han sufrido y están sufriendo el tema de la crisis, pues también ha afectado fundamentalmente a nuestro pueblo en todos los conceptos. Pero ya reitero y pongo en valor fundamentalmente el tema del empleo, que es lo que yo más me preocupa en este momento en mi pueblo. Creo que estamos haciendo para poder pelearlo, pues desde el punto de vista estrictamente municipal, pues estamos poniendo en valor nuestro centro de iniciativas empresariales en el que estamos intentando atraer talleres y cursos de formación para de alguna manera abrir el campo y las posibilidades de empleo para las personas de nuestro pueblo. Por otro lado, para las personas más necesitadas estamos a través de nuestros servicios sociales, ayudándoles en lo necesario y recientemente hemos puesto en funcionamiento lo que es el Banco de Alimentos. También tengo que decir que hemos contado con el apoyo y se ha notado en nuestro pueblo durante algún tiempo de lo que ha sido el Plan E, el Plan para el Estímulo del Empleo, puesto en funcionamiento y iniciativa del Gobierno de España, de los cuartos, puedo decir que hemos tenido aquí en Coyorreira una inversión bastante importante y que ha significado una fuente de ingresos y de creación de empleo durante algún tiempo. Lo mismo ocurre con el Proteja, iniciativa de la Junta de Andalucía también para enfocar en lo mismo, en el sentido de poder apoyar a las personas que están sin trabajo y de alguna manera también apoyar a la empresa que también lo está pasando en este momento. Esa es más menos la línea de lo que está pasando en nuestro pueblo y cómo estamos intentando paliar los daños que supone la crisis que estamos padeciendo. Nada más.